Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros en esta ocasión para comentarles como configurar el APN de vuestro terminal Android el APN no es más que otra cosa que la puerta de entrada de la conexión de datos de nuestro terminal Android la conexión de datos a internet que nos ofrece nuestra compañía Android en este caso os voy a comentar los principales APN, como configurarlos de operadoras españolas tanto las operadoras clásicas como Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, etc. como operadoras virtuales en el post, aquí arriba clicando en la I de información vais a entrar en el post escrito Android 6 donde vais a encontrar un completo listado de todos los APN de las principales operadoras españolas aquí en el vídeo os voy a mostrar donde se configura esto para que tengamos habilitada nuestra conexión de datos bien, lo primero de todo vamos a irnos a nuestros ajustes de Android y en la zona principal donde pone conexiones inalámbricas y redes vamos a ir a la opción más y después de entrar en la opción más vamos a ir a la opción redes móviles donde como veis aquí nos salen varias opciones vamos a clicar en APN una vez clicado en APN si nuestro móvil está bien configurado y no se ha borrado nada puede ser que no tengáis tantas configuraciones vais a tener aquí la configuración de vuestra propia APN pero bueno, esto a veces no sucede ya que por ejemplo vuestro móvil no detecta vuestra APN o simplemente habéis instalado una ROM modificada o habéis borrado algo del terminal que os habéis cargado las APN y os habéis quedado sin conexión a internet bien, yo os voy a enseñar las principales APN como veis aquí yo tengo la de Movistar y la de Jastel pero si yo ahora por ejemplo le pusiera una tarjeta de Vodafone, Dorance, de Yoigo, de Pepefone, de Sinjo pues tendría que configurar el APN para que mi terminal Android tuviera conexión de datos a través de la tarjeta, de la operadora bien, para hacer esto simplemente nos vamos a ir al botón más que nos puede salir aquí arriba o en el botón de menú vamos a ir a la opción más y vamos a incluir un nuevo APN en el nombre podemos poner lo que nosotros queramos por ejemplo si voy a configurar la APN de Vodafone pues le voy a poner lógicamente Vodafone simplemente ponemos el nombre Vodafone le damos a aceptar y ya se queda aquí guardado el nombre de Vodafone ahora vamos a configurar lo principal lo que necesita para que la tarjeta que insertemos de Vodafone sea capaz de conectarse a la red de datos lo principal es el APN en el nombre de APN tendríamos que poner en cuestión para Vodafone ac.vodafone.es todo en minúscula ac.vodafone.es como veis aquí sería el APN de Vodafone ac.vodafone.es le damos a aceptar y ahora simplemente tendríamos que irnos a usuario y vamos a buscar puesto nombre de usuario tendríamos que poner igualmente Vodafone en minúsculas perdón Vodafone le damos a aceptar y en contraseña pues lo mismo pondríamos Vodafone con esto ya tendríamos configurado el APN de Vodafone ahora simplemente tendríamos que clicar en los tres puntitos o en el botón menú y darle a guardar y aquí ya me aparecería el APN de Vodafone como veis es muy sencillo nombre aquí podemos poner el que nosotros queramos eso es indiferente porque va a funcionar igual igual que ponemos Vodafone podemos poner conexión 1 o lo que nosotros nos dé la gana en APN para Vodafone ac.vodafone.es proxinada puerto nada nombre de usuario Vodafone y contraseña Vodafone y lo demás dejarlo como está simplemente guardar y punto y ya lo tendríamos configurado para Vodafone para activarlo simplemente pues clicando en el puntito este yo lo voy a dejar en Movistar porque es mi conexión como os digo aquí clicando en la I de información aquí arriba donde está la I de información os va a salir el post escrito de Andresi donde vais a tener la configuración de todos los APN españoles por ejemplo si quisiéramos poner el APN de Movistar como yo lo tengo aquí tenemos dos opciones en nombre podemos poner Movistar o Telefónica o lo que nosotros queramos ya que es indiferente pero en APN podríamos usar el APN de Movistar.es o de Telefónica.es como es este caso en proxy lo podemos dejar como viene aquí por defecto pero también lo podemos quitar que no pasaría absolutamente nada así como el puerto y en nombre de usuario tendríamos que poner si hemos puesto Movistar.es tendríamos que poner Movistar y contraseña Movistar si hemos puesto Telefónica.es como en este caso tendríamos que poner nombre usuario Telefónica y contraseña Telefónica el puerto y el proxy es indiferente eso es una manera de filtrar que tiene Telefónica pero eso lo podemos quitar en el caso de por ejemplo Orange o Amena que son los mismos operadores en el nombre del APN podríamos poner lo que quisiéramos vamos de nuevo como si lo fuéramos a hacer en el nombre lo que quisiéramos lógicamente antes que pusiéramos o Orange o Amena y en APN tendríamos que poner Orange World todo junto Orange World y después en contraseña aquí abajo en nombre de usuario y contraseña tendríamos que poner los dos sitios Orange o sea Orange en ambos sitios Orange y Orange y guardar y seleccionar estas serían las APN de Orange en Yoigo es mucho más fácil aquí en nombre pues lógicamente pondremos Yoigo o lo que nos dé la gana es indiferente en la APN tendríamos que poner Internet simplemente es con poner Internet en la APN y ya guardar no hay que poner ni nombre de usuario ni contraseña ni nada ya tendríamos configurado el APN de Yoigo y después habilitarlo ¿qué más? en Simyo tendríamos que poner gprs.server.com aquí el nombre del APN gprs.service.com y lo mismo y lo mismo ya podríamos guardar ya que no necesitamos ni usuario ni contraseña para Simyo o sea para Simyo lo acabo de decir para Yastel sería lo mismo nombre que quisiéramos y en APN Jazz Internet todo junto Jazz Internet con dos Z en medio y guardar tampoco necesitamos ni proxy ni puerto ni nombre usuario ni contraseña para más móvil tendríamos que poner Internet más y guardar aquí en el APN Internet más y guardar ya que tampoco necesita ni nombre de usuario ni contraseña en el caso de PPFOR sería gprs.mov.pepefone.com aquí en APN y igualmente guardar ya que no necesitamos ni usuario ni contraseña para ONO sería internet.ono.com internet.ono.com aquí en APN y en contraseña y nombre de usuario igualmente nada no tendríamos que poner nada ya con poner aquí internet.ono.com podríamos guardarlo y habilitarlo y ya tendríamos conexión de datos y por último en 20 la conexión de datos de 20 tendríamos que poner en APN 20.com y después en nombre de usuario y en contraseña 20 con esto y después yendo para atrás y habilitándolo ya lo tendríamos completamente habilitado vamos a descartarlo simplemente de aquí de esta lista cambiando entre uno y otro tendríamos habilitados los APN de las operadoras lo dicho clicar aquí en el post de Android 6 y conoceréis la lista completa de todos los operadores que operan en España todos los APN sus usuarios su contraseña no solo de los que os he comentado aquí de Vodafone Onans Yoigo más móvil sino que también encontraremos HappyMovil Carrefour etc voy a hacer una lista completa de todos los APN de las principales operadoras y OMV españolas salvadoras chinos choyo franac «P 위 pues choyo